La ley de bienestar animal que ha propuesto el Ministerio de Iune Belarra se ha aprobado de forma definitiva este jueves en el Congreso e incluye algunas modificaciones que los propietarios de perros deberían tener en cuenta, sobre todo de cara a evitar las multas. Lo primero de todo, los perros de caza, los pastores, los de guarda de ganado, los de trabajo en general, para desgracia de Podemos, están excluidos de esta ley. Entonces, si estás pensando en incorporar un compañero peludo a tu familia, lo primero que tienes que hacer es el curso de formación de tenencia responsable. Se supone que este curso va a ser gratuito, pero la ley todavía no ha dicho ni qué contenidos va a tener, ni quién lo va a impartir, lo que sí que se sabe es que va a ser obligatorio. Una vez que ya tienes el curso, ¿dónde puedes conseguir a tu perro? Bueno, pues en una tienda de mascotas no, porque van a tener totalmente prohibido vender perros, gatos y hurones, así que tendrás que acudir a un criador registrado. Si prefieres adoptar, pues siempre puedes acudir a una protectora y la última opción es la cesión, que en todo caso tiene que ser gratuita y ojo porque hay que incluir un documento con las condiciones de esa cesión. Una vez que ya tienes a tu perro, lo tienes que identificar con su cartilla, con su chip, en el registro de animales de la comunidad que te corresponda. Si no haces esto, ojo porque se considera una infracción grave y te pueden multar con hasta 50.000 euros. Además de eso, tienes que contratar un seguro de responsabilidad civil a terceros, es lo que dice la ley. Además de esto, ¿qué otras cosas te obliga la ley? Bueno, pues a tener a tu animal constantemente vigilado o al menos controlado. Esto quiere decir que no puede estar por ahí deambulando en espacios públicos, que es algo muy común de ver en los pueblos. Esto está totalmente prohibido. Tampoco lo puedes tener atado en un patio, en una terraza, en un sótano, tenga las condiciones que tenga ese patio, aunque tenga las hectáreas que sean. No puedes tenerlo atado ahí. Además de esto, no puedes dejarlo solo más de 24 horas seguidas. En el caso de otros animales, este plazo sube hasta los tres días. La ley, obviamente, pues castiga el maltrato, no puedes cortar orejas y rabos por motivos estéticos. Y otra de las dudas que más se plantean los propietarios de perros es si la ley les obliga a castrar o a esterilizar a sus animales. No, en ningún caso la ley obliga a castrar a tu perro, lo que sí que te obliga es a impedir que se reproduzca. ¿Y qué ocurre si en un descuido tu perra se escapa y acaba preñada? Bueno, pues que tendrás que ir al veterinario para que le practique un aborto o tienes que darte de alta como criador para poder tener esa camada. Si no lo haces, las multas también pueden llegar hasta los 10.000 euros. Y estas son algunas de las pinceladas de las modificaciones que introduce la nueva ley de bienestar animal con la que no están de acuerdo ni veterinarios, ni asociaciones, ni criadores. Gracias. 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 Gracias.